Hola amigos, bienvenidos. Yo soy Aynchain. El día de hoy vamos a ver los Pokémon exclusivos de Pokémon Escarlata y de Pokémon Púrpura. Muy bien amigos, vamos a empezar con los Pokémon de Pokémon Escarlata. En primer lugar encontramos el Tauros de Paldea, amigos. Es de tipo Fuego y de tipo Lucha. Pueden ver aquí al Tauros de Paldea. Muy bien, como vemos es un Tauros negro, amigos, con una melena con rayos rojos. Está muy lindo el diseño. También encontramos, por supuesto, a Larvitar como Pokémon que se puede encontrar exclusivamente en Escarlata. También su evolución Púrpitar, por supuesto. Y como no, amigos, el favorito de muchos, Tiranitar. Muy bien. También encontramos como Pokémon exclusivo a Eldrifloom y a su evolución, por supuesto, a Eldrifloom. Encontramos, amigos, al Stanky y a su evolución, es Contant. Encontramos a Eldeino o Eldano. Y a su evolución, es Viles. Por supuesto, a el dragón de tres cabezas, Hydragón. Como Pokémon exclusivo de Escarlata. Estos Pokémon solo se pueden encontrar en Pokémon Escarlata, amigos. También encontraremos al Skrub. Y al Dragaldi, amigos. También estará el Oranguro. Y este Pokémon nuevo, el Storm Journey. También vamos a encontrar este Pokémon de el pasado. Este Pokémon Paradox se llama, o Pokémon Paradoja, que será el Gritox. También, como Pokémon del pasado, vamos a encontrar a el Brutbunny. También estará el Suicune del pasado, amigos. No aparece foto, pero si encuentro alguna foto, la voy a pegar justo aquí. También está esta versión, este Pokémon Paradoja. El Sandy Chucks. Y, por supuesto, nos encontramos a mi favorito. El Paradox de Jigglypuff. El Scream Tale. Está súper hermoso. Mira, ahí tiene sus colmillos. Sus ojitos de color miel. Su rizo inmensamente largo. Y también con un color rojo al final del rizo. Está un poco también sonrojado. También tiene unas patitas un poco más grandes. Parece un Hobbit. Y, ah, no, no les mostré a Sandy Chucks. Tiene como, está como peludito de sus imanes. Muy bien. También está el Flutermaine. Que traduciría algo así. Como el Melena Alborotada. Y también tenemos este Pokémon Paradox. Es el Slider Wing. Que traduciría como el ala deslizante. O el ala que se desliza. Y este que me encanta, amigos. Es el Rory Moon. Que es el Paradox de Salamance, amigos. Miren, wow, tremendo Pokémon. Parece que sus alas tienen una especie de plumaje. Lo que nos recuerda también al Pokémon Coraidon. Está muy genial. Tiene color amarillo de fondito de sus alas. Este me encanta. El Rory Moon. Que lo que traduciría como el Luna Rugiente. Me encanta su nombre. El Luna Rugiente. Y, por supuesto, el Coraidon. Nuestro Pokémon protagonista de este videojuego. El Coraidon. Miremoslo en todo su esplendor. Con sus penachos. Con sus plumas. Con sus ruedas. Que no sirven para rodar. Ha sido muy criticado por eso. Pero tiene estilo. La Lagartija tiene estilo. Muy bien, amigos. Finalmente, el último Pokémon exclusivo del Pokémon Escarlata. Es el Armor Roach. Que es un Pokémon tipo fuego. Y tipo psíquico, amigos. Vemos su diseño. Como con una armadura amarilla. Casco negro con rojo. También tiene un penacho como de fuego. Está bien. Bueno, el diseño me hubiera gustado que tuviera un poquito más de patitas. No. Estas cositas colgando. Sus manitos son como en forma de guante de box o de robot. Este diseño está bueno. Bueno, amigos. Y estos son los Pokémon exclusivos del Escarlata. Ahora vamos a ver los Pokémon exclusivos del Pokémon Púrpura. Muy bien, amigos. Tenemos en primer lugar el Tauros de Agua. Tiene sus cuernos, unas bolitas. También este diseño me gusta más. Pero tengo que admitir que me gustó más el diseño del de fuego. Esta melena está como más peinada hacia abajo. Y allí tiene unas marquitas azules. Símbolo del agua, por supuesto. Pero me gustó más, amigos, el de fuego, la verdad. Y eso que a mí me gusta más el agua. Tenemos a el Misribus. Que la paradoja es el melena alborotada. Este está un poco más peinado. Y tenemos al Golpin. El Swallot como Pokémon exclusivo de Púrpura. Encontramos el Vagon. Me encanta Vagon. Su evolución Chelgon. Y a Salamance, amigos. Miremos el diseño de Salamance. Y recuerden el Pokémon del pasado. El Paradox tiene aquí unas alas como amarillo. Y tiene sus alas como con plumaje. Se ve que incluso sus alas pueden llegar a ser más grandes. Esa es la impresión que me da. Tenemos también el Mismaguis. Como Pokémon exclusivo. También tenemos al Clancher. Tenemos al Pacimion. Pokémon de lucha. Y tenemos como Pokémon nuevo y exclusivo al Ace Cube. Que es un pingüino con un cubo de hielo en la cabeza. Este me parece un diseño muy original. Está muy bonito. Me gusta el Ace Cube. Tenemos al Drippy. Tenemos al Draglock. Y finalmente al Dragapult. Recuerdo que hay una versión de cartas Pokémon con Dragapult. Y que está muy interesante. Y por supuesto tenemos aquí al Paradox. De Donphan. El Iron Treats. Mírenlo. Aquí está. Wow. Es impresionante. Tipo tierra y acero. Está muy genial. Sus ojos rojos. Ya de hecho ya no parece un elefante. Es bastante interesante. Porque ya parece como una especie de robot. El Iron Treats. También encontramos a Variation del futuro. Que les voy a dejar una imagen que encontré del posible Variation del futuro. Tenemos al Iron Moot. Que es un Pokémon paradoja. Y luego tenemos este Pokémon paradoja. El Iron Hands. Que vendría siendo la versión paradoja del Hariyama. Muy bien. Ahora tenemos al Iron Yugulis. Que vendría siendo la versión Paradox del High Dragón. Como ven ya parece más como una araña. Ya no parece un dragón. Si es que más parece como una araña. Una flor. Un robot con cabezas que hacen daño. Y esto es el Iron Yugulis. Que vendría traduciéndose como Garganta de Hierro. Y por supuesto mi favorito de aquí. El Iron Thorns. Que vendría siendo el Paradox de Tiranitar. Miren cuánta elegancia amigos. Miren cuánta fluorescencia en este Pokémon. Está bien revestido como de acero. Por supuesto. Tiene que ser acero. Tiene que ser hierro. Me encanta su traducción. Sería espina de hierro. Tipo eléctrico. Roca. El pequeño espina de hierro. Como ven está bien fluorescente. Me encanta este diseño. Es uno de mis favoritos. Les tengo que decir. Y ahora tenemos al Iron Bundle. Que vendría siendo la versión Paradox del Delivered. Otro de mis favoritos amigos. Tenemos aquí el Iron Valiant. Que vendría siendo la versión Paradox del Guardian War. Y por supuesto amigos. El que ya hemos visto. El Miraidon amigos. El Miraidon. Si quieres saber más cosas de Miraidon y Coraidon. Los dos Pokémon legendarios. Les dejo un video en la descripción. Y aquí también en la pantalla va a pasar. Donde tengo datos muy interesantes. De estos Pokémon legendarios amigos. Por último amigos. Encontramos al Cerulege. El Cerulege. Un nuevo Pokémon. De fuego fantasma. Como pueden ver. También es como un caballero. Un caballero del futuro en este caso. Tiene un casco. Tiene en sus manos. Una especie de espadas. Me gusta más sus botas. Está mucho mejor diseñada. Sus botas. Sus extremidades inferiores. Mejor los encuentro. Que las del Armarruch. Y su color también. Entre morado. Entre púrpura. También su penacho del casco. Que igual parece. Da la ilusión de fuego. Y a la vez también fantasma amigos. Me han gustado mucho los Pokémon amigos. Me han gustado mucho los de Pokémon Violeta. Pero también me han gustado los de Escarlata amigos. Ya les dije cuáles son mis favoritos. Iron Thorns. Iron Valiant. Cerulege. Y de el Pokémon Escarlata. Mis favoritos serían. Scream, Tail y Rorymoon. Creo que de hecho es genial que hayan puesto a Rorymoon aquí en el Escarlata. Ah y también el Tauros de fuego. Está buenísimo amigos. Bueno amigos. Espero que les haya gustado el video. En la descripción les dejo el canal de Fergie. Que estará subiendo videos acerca de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Así que no se lo pierdan amigos. Si les ha gustado este video por favor denle like. Compártanlo. Suscríbanse al canal por favor. Muchas gracias. Chao.